El equipo negociador del gobierno nacional llegó hasta la localidad de Suba para despejar dudas sobre el acuerdo logrado con la guerrilla de las FARC. El objetivo principal sigue siendo la participación en el plebiscito del próximo 2 de octubre. La Maratón Pedagógica por la Paz sigue recorriendo todo Colombia para explicar los verdaderos alcances de los acuerdos logrados entre el gobierno nacional y la FARC que se someterá a plebiscito este próximo 2 de octubre. Estamos en Maratón Pedagógica, explicando por qué creemos en los acuerdos, por qué hicimos nuestro mejor esfuerzo, por qué creemos que esos acuerdos son realmente los únicos posibles, porque por eso nos gastamos cuatro años. Y entonces hay una decisión de fondo. Un trabajo maratónico que coincide con la décima conferencia en la que este grupo armado se pliega la paz dejando las armas. Yo digo que esa va a ser la conferencia más importante precisamente por ser la última como movimiento armado. Lo que va a ocurrir allí es que terminan las FARC como movimiento armado y nace un partido político para que hagan política y para que no vuelva a haber política y armas. Eso es lo que realmente queremos. Ya no más, queremos terminar esta guerra y abrir la posibilidad a la paz. Esta semana la Maratón Pedagógica intensifica su trabajo para ir a los departamentos de Chocoya, Antioquia. La Maratón Pedagógica intensifica su trabajo para ir a los departamentos de Chocoya, Antioquia, 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 Antioquia. La Maratón Pedagógica intensifica su trabajo para ir a los departamentos de Chocoya, Antioquia.